nos estan dando vueltas nos quieren tirar nos quieren tirar del toro pues amigos en otra ocasión venimos a la fiesta de san pedro zumbango miren puros toros puro toro una contra vaca que hay aquí hay toros son de toros yo vengo aca de paseo vengo de paseo que trata de que onda eres? bien que? esta bien chupiriski rico rico ee 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 como te llamas carnal? me dicen el pollo carnal el pollo el pollo porque solamente tiene puro retazo no llega pechuga la banda esta muy prendida ya nos echaron a perder una camara vamos a ver vamos a ver pura cerveza aquí pura cerveza puro chupe miren puro chupe suscríbete los ricos los cilipas los ¡Cerveza! Nos están invitando a que nos subamos al toro, bueno vamos a subirnos, a veces no nos rompemos la mandarina en gas ¡Este es toro! ¡Este es toro! ¡Este es toro! ¡Este es toro! ¡Arriba! ¡Arriba! Quiero que vean desde aquí arriba, se ve impresionante, es un colorido completamente, colorido, eh ¡Ey, saluden! ¡Vivirisim! ¡Espérate, no puedo! ¡Una vuelta al toro! ¡O me agarro o me grabo! ¡O me agarro o grabo, eh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡De verdad es impresionante! ¡Es una vuelta al toro! ¡Estamos dos chuecos aquí! ¡Nos están dando vueltas! ¡Nos quieren tirar! ¡Nos quieren tirar del toro! ¡Es un toro enorme! Aproximadamente como 2 metros y medio más, yo digo que más ¡Ya vamos para allá abajo! ¡Ya vamos para allá abajo! ¡Es para allá abajo! ¡Hombre, pura diversión aquí, eh! ¡Ya bajé del torno! ¡Vean de qué tamaño está! ¡Está el noro! ¡Eh! ¡Miren los compadres de aquí! ¡Son nuestros amigos de año! ¡Oigan, pero de verdad es increíble! ¡Quiero que vean a Oscar y nada más! ¡Ya, ya! ¡Ya anda todo! ¡Acá fashion nada más! ¡¿Qué pasó?! ¡Estoy ligando, Jos! ¡Bien! ¡La güera de allá mira también, eh! ¡Mira el torre loco! ¡Hasta tu colonia, hasta tu colonia! ¡Los destrafados llegan hasta tu colonia! ¡Hasta tu colonia, hasta tu colonia! ¡Los destrafados llegan hasta tu colonia! ¡En la calle, en la plaza nos puedes encontrar! ¡Y con nuestras locuras te divertirás! ¡Hasta tu colonia, hasta tu colonia! ¡Los destrafados llegan hasta tu colonia! ¡Ay!